Mataron a dos hermanos y un primo hermano también En 1911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y un primo hermano también Un jueves 20 de abril como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Era domingo de luna el que la mecha prendió Y a los primeros balazos fue el primero que corrió Un saludo para los Almada y los Gómez, nuestra porra Con Jesús Pérez decía de que la haya por la paz Pelear no nos convendría si a por Dios no digo más Mariano Pérez decía muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de correlones Isidro Pérez decía nos pegaron a la mala Si hubiera hablado al derecho y otro gallo les cantaba Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús María no para el oriente como pintando una cruz Vuela y vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los Pérez que aquí terminó su vida ¡Vuelo! ¡Vuela! Gracias por ver el video.